Fundido en esta depresión Qué raro que me pasa Y empieza la semana Con tanta frustración La boca no le sabe a nada Metido en un cajón Con gente que no reclama Me pone de mal humor Y a sus blusas todas manchas Y en luz Nadie ve nada Y bebiendo Sus blusas baratas Conviendo Energías veladas Y exhibiendo Lo peor de sus almas Resiento que Ninguno descansará Con mi cuerpo Sentado en su sala de miel Imagina ya Corriendo además Con valium adentro Y flores rodeándonos Qué raro lugar No quiero dejar Que no me da más Qué tristes momentos Todo esto Un momento Gracias por ver el video.